Bienvenidos a Datos Galénicos, hoy vamos a hablar sobre la fórmula de Fridwell, una fórmula que fue propuesta hace más de 50 años y todavía sigue siendo muy útil. Vamos a comenzar con el artículo original y es que este fue escrito por Willam Fridwell y otros dos autores y fue publicado en el año 1972 y se basaba esta fórmula en la medición de colesterol total, triglicéridos y col y lipoproteína de alta densidad, dado que estas son mediciones que no requieren unos métodos específicos, especialmente la ultracentrifugación. A partir de estos tres valores se podía obtener los valores de lipoproteína de baja densidad o LDL. Entonces las bases para plantear esta fórmula fueron las siguientes y es que la relación entre triglicéridos y lipoproteína de muy baja densidad es de 5 a 1 en sujetos sanos y la segunda era que cuando los kilomicrones no son detectables en plasma, la mayoría de los triglicéridos están contenidos en las BLDL. Dado eso, pues pudieron plantear su fórmula. Y para eso, para realizar ese estudio, realizaron los pacientes sanos y pacientes con dilioepidemia, tomaron muestras 12 a 14 horas después de la última comida, después de la muestra era mezclado con ETA y almacenado en 4 grados centígrados hasta el análisis. Realizaban mediciones de colesterol total y triglicéridos y la lipoproteína de alta, baja y muy baja densidad eran obtenidas mediante una combinación de ultracentrifugación y precipitación para obtener el valor real de esa muestra. En cuanto a los resultados, incluyeron 232 hombres, 216 mujeres, de los cuales 96 tenían un perfil lipídico normal, 204 una hiperlipidemia tipo 2 y 148 una hiperlipidemia tipo 4. Esa hiperlipidemia fue propuesta por Freck-Ritzsen en 1970 y describa que la tipo 1 eran los pacientes que tenían unos triglicéridos altos y un colesterol normal. El tipo 2, un colesterol total elevado y unos triglicéridos normales. Y el tipo 3, un colesterol total elevado y unos triglicéridos también elevados. Y el tipo 4, unos triglicéridos elevados conjunto con una lipoproteína de baja densidad también elevada. Y el colesterol total podía estar elevado o podía estar normal y un LDL normal. A partir de eso, plantearon la fórmula y es que a los pacientes el colesterol LDL era igual al colesterol total en el plasma menos el colesterol de alta densidad menos los triglicéridos dividido entre 5 para obtener el valor de BLDL o color hipoproteína de muy baja densidad. Teniendo en cuenta esto, pues midieron, le replaticaron la fórmula a todos los pacientes del estudio. Y pues los primeros resultados de esta tabla fueron los valores reales, teniendo las medidas por ultracentrifugación. Y es que los pacientes con un perfil lipídico normal pues tenían un colesterol total en 189, unos triglicéridos en plasma en 73 y bueno, otras medidas dentro de su rango normal. La tipo 2, pues como vimos, se basaba, se caracterizaba por unos colesterol total elevado y unos triglicéridos en palabras más normal. Y la tipo 4, que pues más que todos los triglicéridos estaban elevados y el colesterol podía estar normal o elevado. Teniendo en cuenta esto, pues ya teniendo los valores reales de estos lipoproteínas y los colesterol triglicéridos, pues podían hacer la comparación con el cálculo realizado de las LDL. Y entonces hacían la comparación de métodos, inicialmente lo hicieron en pacientes sanos y vieron que los pacientes sanos, haciendo la comparación de la medición de LDL por ultracentrifugación y la comparación de LDL por la fórmula, vieron que tenía un coeficiente de correlación de 0.98, lo cual es muy bueno. Cuando lo hicieron los pacientes con hiperlipidemia tipo 2, vieron que el coeficiente de correlación era de 0.99. Sin embargo, cuando lo hicieron en pacientes con hiperlipidemia tipo 4, en la cual, como recordamos, los triglicéridos son más elevados, el coeficiente de correlación era de 0.85. Para tratar de corregir este valor bajo, pues lo que hicieron fue excluir a los pacientes de hiperlipidemia tipo 4 que tenían un nivel de triglicéridos por encima de 400. Es decir, en esta gráfica, solo incluían los pacientes con hiperlipidemia tipo 4 con niveles de triglicéridos por debajo de 400. Realizando esto, vieron que tenía un coeficiente de correlación de 0.94 y de aquí la explicación de que la fórmula solo sea fiable para la medición cuando los triglicéridos estén por debajo de 400. Entre otros resultados, pues se hicieron mediciones estadísticas para definir cuál es el error entre la fórmula de Friedwald y el método de ultracentrifugación para la medición de LDL. Sin embargo, pues encontraron que el porcentaje de error iba entre toda la población de este estudio iba entre el 3, 4 e incluso hasta el 7% en los pacientes con hiperlipidemia tipo 4. Por último, ese es el método presentado para una considerable aproximación a concentración de LDL. Sin embargo, hay que tener que las siguientes consideraciones y es que, pues como ya vimos, las bases del estudio es que no es aplicable a muestras con kilomicrones dado que la idea es que vamos a tener el valor de LDL lo más cercano posible teniendo la relación de los triglicéridos sobre 5. Los valores erróneamente dados en pacientes con hiperlipidemia tipo 3 que son pacientes que tienen tanto colesterol como triglicéridos elevados y no hay esa actitud en pacientes con triglicéridos mayor a 400 mg por decilitro como ya lo vemos en la gráfica de los pacientes con hiperlipidemia tipo 4 en el cual el coeficiente de correlación era de 0.85. Muchas gracias por su atención, espero que a este video les haya gustado la explicación desde el artículo original de la fórmula de Fridwell propuesta de hace más de 50 años y que todavía sigue siendo muy útil en la actualidad para la estimación del LDL y poder definir metas de tratamiento riesgo cardiovascular, entre otras consideraciones.